Monseñor Luis Bambarín Yo sí que hago un esfuerzo, por una parte, pues en seguir trabajando unidos, como nos ha invocado el alcalde, pero que a la vez también sepan escuchar muy bien al pueblo, las inquietudes del pueblo y dar respuesta, sabiendo que no siempre podrán dar una respuesta inmediata, o que a lo mejor la respuesta con hechos que el pueblo espera, pues subconscientemente, vamos a decir, que se espera, no va a ser políticamente muy rentable. Es necesario ese desprendimiento en todas las autoridades de ir a hacer aquello que, diríamos, sea correcto para el bien común, aunque a veces políticamente pueda perderse algo. Pero hay que mirar con visión amplia, con visión no de cuatro años, sino de cuarenta años. Molina Labarta también solicitó a los servidores públicos y todos aquellos que anuncian marchas por estas fechas a deponer sus actitudes. Es decir, a la población chiclayana que se llene de esperanza porque es capaz, hay en su interior un deseo de bondad, un deseo de hacer bien las cosas, solo que a veces nos dejamos llevar por lo inmediato, ¿no? Queremos soluciones, tendrían no para la mañana, sino soluciones para hoy o para anteayer, que diría aquel otro. Pero no hay que tener esa confianza en la bondad que hay en él y el deseo de hacer patria que cada vez más hay en todos los peruanos. Aún quedamos a veces la sensación de ir cada uno por nuestra parte. Y entonces, sí, sacando esa bondad, pues iremos reconociendo a los otros, considerarnos igual a los demás, ir reconociendo que juntos podemos, que juntos haremos cosas, pero cada uno bailando con su pañuelo, la marinera no sale. Coincidió en que las celebraciones por el aniversario patrio deben ser ocasión para resaltar el orgullo de ser peruanos. Y no obstante, avala el pedido de cumplimiento de demandas de los trabajadores a través de las huelgas. No se muestra de acuerdo que éstas tengan carácter de indefinidas. Es necesario ese deseo de fortalecer la democracia, diríamos, uniéndonos en grandes acciones. Decir que, diría, en cierto modo, pues pueden ser válidas las protestas siempre y cuando no, en primer lugar, no se perjudique ningún bien y haya desórdenes. En segundo lugar, no abusar. Hay una cosa que a mí, personalmente, me parece muy mal, por cualquier motivo, huelga indefinida. Me parece que es un absurdo que desvaloriza el gran valor democrático que tiene la huelga. Que la huelga normalmente es por un día, por cuatro, pero no más. Y si a no de que va a ser por un día. Pero no huelga indefinida que desvaloriza totalmente la huelga. Monseñor Jesús Molina Labarta recordó que uno de los recursos más valiosos del país es su gente, más aún aquella que sabe comportarse bien.